Me dices que no me quieres, me dices que no me amas Igualito es para mí, igualito es para mí Me dices que no me quieres, me dices que no me amas Igualito es para mí, igualito es para mí Amores tengo de sobra, amores tengo de sobra Que me quieren de verdad, que me quieren de verdad Amores tengo de sobra, amores tengo de sobra Que me quieren de verdad, que me quieren de verdad No te hagas problemas papacito, si ya no me quieres, igualito es para mí Total, amores me sobran en la vida Hay para escoger, hay para elegir Sigan los flores Un ancachino Un guaduqueño Un hoyonense Un cajatandino O de repente Un guancaíno Me dices que no me quieres, me dices que no me amas Igualito es para mí, igualito es para mí Me dices que no me quieres, me dices que no me amas Igualito es para mí, igualito es para mí Amores tengo de sobra, amores tengo de sobra Que me quieren de verdad, que me quieren de verdad Amores tengo de sobra, amores tengo de sobra Que me quieren de verdad, que me quieren de verdad Que me quieren de verdad Escucha pues amorcito, mira que te canta tu fiel cariñito Esta noche, noche buena, para que te acuerdes de mi corazón Escucha pues amorcito, mira que te canta tu fiel cariñito Esta noche, noche buena, para que te acuerdes de mi corazón Uepa, 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 uepa Sigue la jaranda, sigue la jaranda Con más ganas Purito y adora Saludos a Simo Verde Echale Echale, échale pues compadrito Está cantando, está bailando, está gozando, está chaleando Los guerreros Eso Dale, dale, dale duro Y como bailamos Jorge Mejía Francisco Sotelo Mis amigos de siempre Levanta la mano, levanta la mano y los gatos de las palmas, gatos de las palmas, gatos de las palmas, 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 palmas Sigue la jaranda, sigue la jaranda, hasta las seis de la mañana Uepa Oye Epa Epa Y donde están las chicas lindas de Yanama, huertecita, huertecita Quebradito 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 Así 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 me gusta a mí Así 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 Así